Soy puestero del lugar Chulengueador y leonero Si abre aguanta un evasones Que tengo blanco el sombrero Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Me tengo por domador Entre unos cuantos paisanos Baquean o payar el piño Cuando el temporal es largo Me llamo a Paricio Gómez Solo soy un peón rural Santa Cruz, señor y cantor Favorito en el lugar Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Venga, se paisana Que me hace falta una compañera Dicen que solo al ñandú Por el tucutucu se le come la picana Yo masco hasta el caracú Cuando me sobran las ganas Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Si buscame ha de encontrar Desde el verano al invierno Por el cañadón gastado Amontonando silencios Me llamo a Paricio Gómez Solo soy un peón rural Santa Cruz, señor y cantor Favorito en el lugar Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Venga, se paisana Que me hace falta una compañera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera